Yo me llevo una impresión muy buena, la verdad que la asistencia fue masiva, hubo mucha gente, se llenó el salón en estas hermosas instalaciones que estamos aquí, en el Parque del Conocimiento. La verdad que me sorprendió muchísimo cómo está todo, las comodidades que tenemos. Seguramente vamos a volver porque ya sabemos que este lugar está disponible y es muy lindo para este tipo de eventos. Y bueno, nos vamos contentos porque pudimos transmitir nuestro conocimiento y bueno, la idea es seguir adelante, seguir empujando. Misiones es una de las provincias que ha crecido muchísimo en el stock ganadero y lo va a seguir haciendo. Está bien encaminada, los productores están, a pesar de que tienen una composición, un entramado diferente al de otras provincias, no son establecimientos muy grandes, son pequeños y medianos productores, pero bueno, hay que sacarle el sombrero a los pequeños y medianos productores porque es allí donde existe el trabajo genuino, la erradicación en el sitio de origen y no la migración a las grandes ciudades que yo creo que fue uno de los grandes problemas de la zona central de Argentina. Aquí Misiones todavía siguen teniendo la gente en los campos, viviendo en sus chacras y eso es importantísimo y hay que tratar de apoyarlos, hay que tratar de seguir con ellos para que no abandonen y que sus hijos sigan, digamos, porque lo que tiene que haber es el recambio generacional que yo creo que va a ser, pero bueno, tenemos que darle herramientas para que tengan una vida digna, digamos. Dentro de estas herramientas escuchamos en estos días previos algunos referentes del sector rural misionero hablar de algo así como un plan ganadero con características específicas para esta parte del país y qué otras herramientas hacen falta hoy en particular para la ganadería de Misiones, lo que se pudo ver y charlar hoy y por supuesto en general para el sector ganadero de todo el país. Bueno, lo del plan ganadero es inevitable, o sea, tenemos que tener un plan porque si no, no sabemos a dónde vamos. Tenemos que hacer mediciones de dónde estamos para saber para dónde vamos y cuánto hicimos haciendo mediciones en el tiempo. Y lo más importante de todo esto es transferencia de tecnología de bajo costo, o sea, empezar a enseñarle al productor de que puede consultar con el técnico del INTA o del Ministerio de Agricultura, en donde uno puede consultar, ver si las técnicas que está aplicando son correctas, si la alimentación que está aplicando es correcta. Y aquí en esta provincia donde hay las posibilidades de un desarrollo de una ganadería silvopastoril muy especial, porque las plantaciones generalmente sería una... Eso es de doble vía porque se benefician tanto el productor como se beneficia también los... El productor produciendo carne, pero también se beneficia porque mantiene limpios los plantillos y todas esas cosas, por lo que he escuchado aquí, y creo que a eso debemos apuntar y aparte diversifica que mientras espera que la madera se madure para poder cortarla, o no la quiere vender porque el precio está bajo, como es el caso que escuché, que en este momento está muy bajo el precio de la madera, sobreviva con la ganadería. Lo escucho entusiasmado, el tono de su voz, escuché el chiste, digamos la anécdota de cierre que también de alguna manera transmite este espíritu perseverante y optimista del sector ganadero, pero hay un contexto bastante complejo, se conocieron datos, bueno, necesito que deje de su palabra escuchar, bueno, ¿cómo está la ganadería argentina hoy? Stocks, precios, el mercado en general. No, la ganadería argentina está sobreofertada un poco, estamos teniendo suerte de que hemos podido salir al exterior con muchas toneladas de carne, deberíamos haber sacado un poquito más, pero bueno, tampoco queremos alterar la mesa de los argentinos, sabemos que el consumidor argentino se malhumora cuando tiene carne en la mesa, esto es así en cualquier provincia de la Argentina. Y creo que lo más importante de ahora es aguantar, resistir, hemos tenido un año muy tumultuoso desde mitad de año cuando tuvimos estos desbarajustes del dólar y eso quitó mucho, tuvimos retenciones también a la soja, generó alguna serie de problemas que, bueno, son los problemas que los ganaderos están acostumbrados, yo digo estamos porque también tengo una parte de ganadería, pero soy representante de la industria, pero los ganaderos están acostumbrados a apretar los dientes y empujar. ¿Se llegó a algún punto de equilibrio entre la inflación y el precio de la carne al público o también al mayorista o todavía está un poquito retrasado? Por lo que escuché aparentemente. Está retrasado, el precio de la carne está retrasado con respecto a la inflación y por eso muchas veces cuando surge alguna noticia periodística respecto de que aumentó la carne tanto por ciento, decían, no, 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 pará, 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 interanualmente la carne viene creciendo menos que la inflación, entonces pongamos los puntos sobre la IE y no pongas un título para que lo lean y se molumore la gente. La realidad es que vos con esto le estás haciendo, afectando a toda una cadena que está integrada por muchísima gente, muchísimos puestos de trabajo y que realmente deberíamos sacarle el sombrero a la ganadería porque ha subsistido a épocas muy complicadas e incluso ha crecido y estamos en el camino del crecimiento y estábamos hasta hace dos años, veníamos creciendo, nos agarraron tres o cuatro efectos de fenómenos climáticos y bueno, eso nos complicó un poco la situación, pero el ritmo de crecimiento de la ganadería va a seguir, la demanda de carne en el mercado interno y en el mundo va a seguir porque claramente la demanda supera a la oferta, esto es una cosa que ya no va a cambiar, la carne bovina no alcanza para abastecer toda la demanda que hay. ¿Casó un poco el consumo en la Argentina? No, nada, no, no sé si lo viste, Adrián lo mostró, Adrián mostró una tabla pero yo venía chequeándolo, el consumo se mantiene entre 55 y 60 kilos, 57 kilos exactamente este último mes, este último, perdón, los últimos 10 meses de este año, estamos en 57 kilos, o sea, pero muy bien. Por otro lado, sumales, 45 de ave y sumales 18 de cerdo, estamos en 120 kilos por habitante por año, estamos comiendo lo mismo que los norteamericanos. Cuando yo lo dije eso, en el caso de los países desarrollados, la FAO, el promedio de consumo de carnes bovina, porcina y aviar en el mundo es de 67 kilos, nosotros estamos consumiendo el doble por habitante, o sea, estamos bien abastecidos en carne, digamos, y hay una cadena que viene creciendo fuerte que es la del cerdo de la mano de, por supuesto, de la aceleración genética y el crecimiento que tiene de la conversión fundamentalmente. La última vez lo llevó el terreno ya institucional y político, cuál es la evaluación que hace la gestión Macri, el apoyo o no al campo, bueno, era alguien que por allí se esperaba y se espera acciones concretas para el campo, cuál es en definitiva la opinión que tienen en esta instancia del gobierno de Macri. Lo que yo pienso, en realidad ningún presidente nos recibió tantas veces a la cadena de ganados y carnes, a la mesa de carnes, como este presidente, eso es loable, ha tomado nota, ha hecho cosas, faltan muchísimas cosas por hacer, lamentablemente no soy economista, pero todo el mundo sabe que tuvimos problemas económicos, no sé si por mala praxis, si no por mala praxis, yo no soy economista, no lo sé, o por un tumulto, por una convulsión internacional, pero sí sé que él por lo menos expresa que tiene toda la intención de seguir adelante, aclaro que no soy macrista, yo vengo de una provincia socialista que es Santa Fe, y por lo menos nos escucha y algunas cosas resuelve y otras cosas intenta resolverlas, ahora le fuimos, la última reunión fue el martes pasado, fuimos con una serie de problemas como el tema del cuero, ya dio una instrucción para que se resuelva, para que saque la resolución, el ministro Sica lo va a hacer, creo que está en el camino, lo que pasa es que también reconozcamos que gobernar Argentina no es fácil, para ninguno de los presidentes anteriores fue fácil, menos para este. Y para el sector ganadero, como siempre, poniendo el pecho. Sí, bueno, no, en general toda la cadena agropecuaria, porque también los agricultores están complicados, y con esto de las retenciones que nos han impuesto ahora como un mecanismo de emergencia, digamos, para salir del lío, nos encontramos con esa situación y probablemente sea el campo el que está poniéndole el pecho, pero bueno, nos toca, sí, siempre nos toca, pero bueno, siempre nos toca a nosotros, pero bueno, lo que tenemos que hacer es, sí, empezar a presentar propuestas y planes, toda la cadena, para poder tratar de mejorar la situación, pero planes serios, propuestas sugeridas, sobre las cuales discutirlas contra otros sectores que tienen mucho mayor poder de lobby que nosotros. El problema es que nosotros no tenemos poder de lobby, estamos muy dispersos, la cadena de ganado y carne es, como yo decía en mi presentación, una cadena con eslabones medio flojos, parece la de plástico, viste, que la estirá y por ahí se rompe, el criador está enojado con el invernador, el invernador con el criador y con el matarife, el matarife con el invernador y con el frigorífico, el frigorífico con el matarife, con el invernador y con el consumidor, y el consumidor está enojado con todo.